Los nueve domingos al Divino Niño Jesús Primer domingo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los domingos Señor Dios, Rey Omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra, y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá, pues, resistir a tu majestad? Señor, Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo, porque los enemigos del alma quieren perdernos, y las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú has dicho, pedid y se os dará. El que pide, recibe. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá. Pero pedid con fe. Escucha, pues, nuestras oraciones. Perdona nuestras culpas. Aleja de nosotros los castigos que merecemos, y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo, alabemos tu santo nombre, y continuemos alabándolo eternamente en el cielo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Consideración Jesús cambia el agua en vino. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, del 1 al 10. Tres días después, se celebraba una boda en Cana de Galilea, y estaba allí la Madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y, como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús, su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, Haced lo que él os dio. Había allí seis tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de dos o tres medidas cada una. Les dice Jesús, Llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al Maestre Sala. Ellos lo llevaron. Cuando el Maestre Sala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. Llama el Maestre Sala al novio y le dice, Todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Cana de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Palabra de Dios. Ejemplo Historia de la devoción al niño Jesús en la antigüedad Cuentan los antiguos narradores que la devoción al divino niño Jesús empezó en el monte Carmelo, en Israel, pues a este hermoso monte, cercano a Nazaret, iba frecuentemente el divino niño, acompañado de sus padres, José y María, y de los abuelitos, San Joaquín y Santa Ana, a pasear y a rezar, y que los piadosos hombres que allí se reunían para orar, le fueron tomando gran aprecio y cariño al amabilísimo niño, y que después de que el divino Redentor subió al cielo, los religiosos moradores del monte Carmelo siguieron recordando con gran cariño y devoción al niño Jesús. Luego, cuando los carmelitas se extendieron por Europa, fueron llevando la devoción al divino niño por todas partes. Ya en el año 1200, San Antonio de Padua, y en el año 1500, San Cayetano, le tuvieron mucha devoción al niño Jesús, y por eso en los cuadros se pinta cada uno de estos dos santos, llevando en sus manos al divino niño. Pero quienes vinieron a popularizar más la devoción al divino niño Jesús, fueron Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, en el 1550. De Santa Teresa se narra que subiendo por una escalera hacia un corredor, le pareció ver al niño Jesús que le saludaba muy amablemente. Desde entonces, la santa llevó siempre en sus viajes una estatuita del divino niño, y en todas las casas de su comunidad, mandaba colocar y honrar una bella imagen del niño Jesús, que casi siempre ella misma dejaba de regalo al despedirse. La santa gozaba componiendo y cantando villancicos al niño de Belén. Le gustaba mucho este. Ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos, muérame yo luego. San Juan de la Cruz, en una Navidad, emocionado ante una hermosa imagen del niño Jesús, exclama lleno de entusiasmo, Mi dulce y tierno Jesús, si amores me han de matar, ahora tienen lugar. Los padres carmelitas y las hermanas carrileras, siguiendo el ejemplo de sus santos fundadores, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, se han propuesto propagar dondequiera que llegue la devoción al milagroso niño Jesús, que no es la creencia de que una imagen de yeso, metal, tela o cartón nos vaya a hacer un milagro. Pues las imágenes no pueden hacer milagros a nadie, sino el honrar los doce primeros años de Jesús en la tierra, los años de su infancia, y por los méritos que Jesús ganó en sus doce años de niñez, pedir a Dios todos los favores que necesitamos. En el año 1636, nuestro Señor le hizo a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento, una promesa que se ha hecho muy famosa. Todo lo que quieras pedir, pídemelo por los méritos de mi infancia y tu oración será escuchada. Muchísimos devotos en el mundo entero han hecho el ensayo de pedir favores a Dios por los méritos de la infancia de Jesús y han obtenido favores admirables. Y nosotros vamos a hacer lo mismo. Habla Jesús No es preciso, hijo mío, saber mucho para agradarme mucho. Basta que tengas fe y me ames con fervor. Si quieres agradarme, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más. Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente. Háblame pues, como hablarías al más íntimo de tus amigos, como hablarías a tu madre o a tu hermano. ¿Necesitas hacerme a favor de alguien una súplica cualquiera? Dime su nombre, sea el de tus padres, el de tus hermanos o amigos, o personas encomendadas a tus cuidados. Dime enseguida qué quisieras que hiciera actualmente por ellos. Yo he prometido, pedid y recibiréis. Todo el que pide, recibe. Pide mucho, mucho, no vaciles en pedir, pero pide con fe, pues yo he dado mi palabra. Si tenéis fe, aunque sea tan pequeña como un granito de mostaza, le podréis decir a una montaña, quítate de aquí y lánzate al mar y os obedecerá. Cualquier cosa que pidáis en la oración, creed que ya os ha sido concedida y la obtendréis. Práctica, leeré una página de un buen libro. Gozos ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, 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 Dios mí Lleno de amor y confianza, este favor yo te pido. Oh Divino Niño, mi Dios y Señor, que tú seas el dueño de mi corazón. Oración Final Oh Jesús, tú has dicho, todo lo que quieras pedir, pídemelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Por eso vengo a pedirte con toda fe, mencionar el favor a pedir. Jesús mío, mi amor, mi hermoso niño, te amo tanto, tú lo sabes, pero quiero amarte más, amarte hasta morir. Ven a mí, niño Jesús, ven a mi corazón. Deja que yo te adore, humildemente arrepentido de mis pecados. Pastorcito de mi alma, contigo nada me falta, me conduces a fuentes tranquilas y reparas mis fuerzas. Tú me guiarás por el buen camino, por el honor de tu nombre. Aunque camine por sendas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu cetro poderoso me defiende, tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Dulce Jesús mío, divino niño de mi alma, soy todo tuyo. Tuyo es mi ser, pues lo creaste. Tuya es mi alma, pues la redimiste en la cruz con el precio de tu sangre. Te proclamo como mi salvador y mi amigo, como mi rey, mi creador y redentor. Te adoro como a mi Dios y soberano Señor. Demuéstrame una vez más que me amas, oh niño Jesús, y dame tu amor eterno y tu santa bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, José y María, bendecid nuestros hogares. Jesús, José y María, libradnos de todo mal. Jesús, Jesús, José y María, salvad nuestras almas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.